Manicero prolongó la pelota para Gómez y va el segundo, va Gómez La quería buscar a Polo, lo va a respaldar el gasto Cuba con golpe de cabeza Cuba, Polo Diego, Ariel Manicero, aquí Polo la cortesía Bien Polo, muy bien Polo Hay un compañero de trabajo Oscar Guerra Si, 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 caído Y Polo hace lo correcto Muy bien Polo Hay que resaltar este tipo de actitudes, Julio Porque es bueno, el fair play Es bueno Después esto, esto es parte del fútbol La reacción de Gómez no se justifica